Deceros, Supercell sabe 100% todo lo que está pasando desde el día 1. Y no me refiero al día 1 en plan desde el 19 de abril, que es lo de este directo extraño de la radio. No, no, no. Me acaban de pasar, ¿vale?, muchísimas fotografías que nosotros, ¿vale?, a ojo humano, pues no nos damos cuenta. Entre ayer y hoy me habéis enviado cientos de fotografías, cientos de comentarios, y cada uno de ellos, a ver, no me los puedo leer todos, pero llevo desde ayer, ¿vale?, desde ayer por la noche, que estaba con una pantalla viendo al rubioso y con la otra pantalla viendo Twitter, viendo YouTube, viendo Instagram, y esta mañana igual. Ahora mismo son las 11 en punto. Llevo casi dos horas mirando de todo. Y he llegado a la conclusión de que Supercell lo sabe absolutamente todo. ¿Eso qué significa? Pues muy fácil. El directo, ¿vale?, no es ningún tipo de filtración. Y yo os digo el por qué. Esto es algo que Supercell sí o sí permite. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien o algo se filtra, Supercell tiene el poder, ¿vale?, para poder bloquear ese vídeo, ese canal, incluso poder reportar o denunciar dicho contenido que se filtra. Y esto es así, ¿eh, pederos? No me lo estoy inventando. Esto es así. Ahora os voy a enseñar algunas fotografías, después os enseñaré más vídeos, más de todo, ¿vale? Pero lo que acabo de ver aquí es algo que hasta que no te lo enseñan con circulitos no te das cuenta de lo que está pasando. Fotos que me enviáis directamente en Twitter, ¿vale? Esto es, bueno, pues una animación, ¿vale?, una de las animaciones que hacía Supercell, que hacía Brawl Stars en Navidad para presentar las nuevas skins de Navidad. Ok, mirad atrás. Atrás, ¿vale?, hay la noria, la típica noria de las ferias, pues está aquí atrás. O sea, en Navidad, o sea, hace más de cinco, seis meses más bien, ya estaba esto. O sea, Supercell ya lo sabía que sí o sí, ¿vale?, sí o sí pondrían tarde o temprano una temática en algún momento de feria, de círculo, de circo, de atracciones. Esto no es todo. Seguimos. Más fotografías y, como veis, en la parte de atrás de la misma animación, ¿vale?, son las animaciones oficiales, los trailers oficiales de Brawl Stars del canal de YouTube. Y mirad atrás, esto es una atracción, una montaña rusa. Es que... Seguimos, ¿eh? Hay más cosas. Esto me ha dejado muy loco, ¿vale? Esto es el tema de la Retrópolis, ¿vale? Y en la parte de atrás, esto, a ver, esto yo lo veo como una parte de China, ¿no? Algo relacionado con el Año Nuevo Chino. Pero en la parte de la izquierda, ¿vale?, ¿veis ahí que está mi cabeza? ¿Veis el círculo que hay ahí? Si no lo veis bien, os lo digo yo. Es el calcetín de Spike. El calcetín de Spike, peceros, es eso que aparece en el pase de batalla. En el pase de batalla, sí. Si tú estás en el pase de batalla, si aprietas a tope y vas hacia la izquierda, vas a ver unos calcetines de Spike. Pero es que todavía hay más. Todavía hay mucho más. En todas las animaciones, peceros, ya lo dijimos en su momento, aquí había algo. ¿Qué es esto? Pues nosotros dijimos que era una skin del genio, un nuevo brawler acuático... Hay más cosas. O sea, en todas las animaciones, ya lo estáis viendo, en todos los vídeos de Brawl Stars, en todas las fotografías, siempre hay algo... O sea, ellos se avanzan 3, 4, 6 meses antes de que pase. ¿Sabes o no? Más, más. Yo, a ver, yo ahora mismo veo esto, ¿vale? Y no sé por qué, pero me recuerda a Gale. Obviamente no es Gale, pero me recuerda porque Gale tiene un gorro, ¿vale? Que parece una caja, una caja de estas de color azul, de las gratis, de las pequeñitas. Y sí parece muchísimo. Sé que es verdad que se parece a Tara, parece una skin y no sé qué. Pero en todos y cada una de las fotografías hay algo. Esto ya es algo que yo no me di cuenta hasta que no te lo muestran, hasta que no te ponen una flecha, ¿vale? Tú no te das cuenta que... ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta? Porque está a lo lejos. Es algo que no interesa, ¿vale? Esto era el fondo de pantalla, el fondo de carga y, bueno, lo que es la fotografía oficial de Brawl Stars. Aquí, mirad bien, esto es la noria que hemos visto en las animaciones de Navidad. Entonces, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses e incluso están pasando muchísimas cosas a nuestros ojos que no lo vemos hasta que de repente dicen, oye, ¿y por qué Brawl Stars aquí hay una noria? Bueno, será... Bueno, para poner algo. Pero ¿para poner el qué? Si en teoría están como en un desierto, ¿no? ¿Por qué hay una noria? Esto ya lo vimos, ¿vale, peceritos? Pero como veis, en la parte de la izquierda está la radio. La radio, pero... Bueno, la radio, pero in-game, ¿vale? Esto es uno de los mapas del bazar de Tara. Ok, vale. Tú ves esto y realmente dices, bueno, esto no es nada. Esto es simplemente, pues, una radio o algo de decoración. Pero, ¿qué casualidad? ¿Qué casualidad que ahora mismo, pecero, realmente eso no es así? No es casualidad. Todo lo que está puesto es por algo. Esto, peceros, es el Twitter que la gente está pensando, la gente está diciendo que este es el Twitter oficial del directo, del canal, ¿vale? De la radio. Porque todo esto, no sé si todo esto es en plan el código Morse, no lo sé. Yo creo que sí, pero todo esto no sé cómo se podría traducir. No tengo ni idea, pero el canal de YouTube, ¿vale? Tiene lo mismo, tiene el mismo nombre, que son barra baja, barra baja, barra baja, ¿vale? O sea, no tiene nada, no tiene ningún nombre. Entonces, me parece muy raro que ahora de repente, al cabo de, mira, esto empezó el día 26 de mayo. 26 de mayo, hace 18 horas ponen esta fotografía. Y todo esto no son las típicas caras de, de, esa no, esa no, ese mote no es. Esto es algo y no sé cómo puedo traducirlo. Lo que voy a hacer, pederos, es copiar esto, copiar y me voy a un traductor de Morse. Como veis, el Morse, ¿vale? Es punto, raya, raya, punto, 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 pues tú imagínate todo esto traducirlo. O sea, cada barra, o sea, esto es una palabra, ¿vale? Esto es una palabra, barra. Esto es otra palabra, barra. Esto es otra palabra, barra. Por ejemplo, tres puntos, espacio, punto. Esto, por ejemplo, podría ser, a ver, a ver, a ver, a ver, tres puntos. O no, porque no estoy viendo nada, ¿eh? Tres puntos y punto. Podría ser una H, ¿vale? Pero no esto, ¿y si no se está vacilando? O una S también podría ser. Tres puntos, ¡ah! Puede ser un número. Ay, espérate, que podría ser un número. ¿Podría ser un número? No, no, o sí, ostras, no, o sí. Yo creo que esto, mira, es que ya te digo, he copiado esto. Me voy aquí, eh... Vale, 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 lo acabo de traducir. Vale, 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 mira. He hecho copiar y pegar, y texto resultado. Men, pian, setule, bid, sen, muta, e, kawan, koska, se, on... Vale, ¿y esto? A ver, copiar. Ah, vale, ¿y esto qué idioma es este? Traductor. Traductor. Esto no tengo ni idea. Inglés. Inglés está claro que no. Esto, ¿qué idioma es este? A ver, ¿cómo lo busco yo? A ver. Traducir del finés. Esto es finés. Ve pronto vendrá, me gusta, pero no por mucho tiempo, porque es muy poderoso. Ah... Vale, esto es de aquí, ¿no? Vale, ¿y esto? Madre mía, vale, ok, 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 ok. Vale, hacemos esto, vamos aquí. Traductor. Morse. Traductor Morse, vale. Vamos aquí, de Morse a texto, copiamos, pegamos, traducir. No todos viven. Ah... No todos viven. Oh, copiar. Texto. On lian mist. Mist. A ver, ¿y esto? On lian miotasata. Es demasiado tarde, me cago en la lichi. Ah... Vale, ¿y esto? Copiar. Pegar. Traducir. Men pian. Es lo que acabamos de mirar, ¿no? Es lo que acabamos de mirar. Sí, es lo que acabamos de mirar. Men pian setu... Sí, 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 es lo que acabamos de mirar. Vale, vale. Este. Copiar. Traductor. Traducir. Abain on bimenem. No sé qué. Toma ya. A ver, esto por aquí. La clave es la última clave. Ah... Vale. Vale, vale, vale. Esto, peceros, lo ha puesto Develop Art, ¿vale? Y esto es una cosa que han pillado directamente desde el directo, desde el stream. ¿Vale? Jesse, Jesse, this is Pam, o sea, this is Pam es, aquí es, o sea, aquí estoy, ¿vale? Aquí, Pam, o sea, te estoy hablando yo, Pam. Nani y yo, Pam, necesitamos ayuda. Puedes ver las coordenadas en la pantalla. Código WKBRL. Sí, Nani está fuera de servicio, no puede activar el modo de protección. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo sacarte? Salva a los robots, Pam, está muerta. Más capturas, peceros, de el directo. Este tío, en teoría, es la persona encargada de hacer este directo. See you again, Pam. Nos vemos más adelante, Pam. Ya nos veremos, Pam. Y este es algo que me deja muy loco. Brawl Stars 2 is coming. O sea, Brawl Stars 2 viene. Peceritos, tengo muchísimas más cosas. Hay muchísimas más teorías. Tengo muchísimas más misterios. Tengo muchísimas más pruebas. Pero me gustaría dejar este vídeo por aquí. Y me gustaría que, si queréis que siga, pues, investigando y viendo todos los mensajes que me estáis enviando, todas las fotografías, ponérmelo, por favor, en la cajita de comentarios. Y, sobre todo, dejar un pedazo de like si estás intrigadísimo porque es muy heavy. Hay un vídeo, incluso, peceros, de todos los sonidos de la radio. Y es potente. Es potente porque lo escuché durante un minuto. Y, bueno, bueno, la mitad está en el... Y después se escuchan otro tipo de sonidos que yo todavía no había escuchado. Pero están todos ahí compactos. Así que, pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. Recuerdo, ¿vale? Decidme en la cajita de comentarios si queréis que siga mirando e incluso si queréis que esté más atento con el tema del código morse de todos los mensajes que están apareciendo. Y a partir de aquí, ya habéis visto que lo he traducido y los mensajes no eran muy, muy simpáticos, la verdad. Pero, bueno, pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado, pues, agradecería un pedazo de like. Sobre todo, suscríbete. Y no te vas a perder ningún contenido si activas la campanita. Que lo sepas. Dos vídeos cada día. Recuerda, pedros, cada día directo en Twitch a las 4 de la tarde. Si no tienes Twitch, pues deberías de tener Twitch. Por cierto, mañana es mi cumpleaños. ¿Qué me vas a regalar? Así que, pedros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien. Chao. Jeje. Brrra. Chau. 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 Chau.